Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué es eso? Una pluma. Se te cayó. No eso. ¿Qué es eso en tu muñeca? ¿Esto? Una pulsera que va en la muñeca. Un accesorio. Es normal. ¡Qué gracioso! Harika, míralo. ¡Ah! ¿Por qué tienes puesta tú mi pulsera? ¿Tuya? ¿De qué hablas? Sí, yo se lo regalé a Harika en su cumpleaños. No me digas que lo compraste en el mismo lugar. No te alcanza el dinero. Y no sería creíble. ¿No? No la compré en el mismo lugar. Claro que no. Porque tú me robaste. Solo confiésalo. ¿Qué te pasa? ¿Escuchas tus palabras? Las escucho. Solo digo lo que vi. Estoy diciendo la verdad. No te la robé a ti, Harika. No te metas conmigo. ¿Qué pasa, chicas? ¿Por qué hay tanta tensión? Ay, vi que me robó mi pulsera. ¿Qué? Harika, es la última vez que te lo diré. No te lo robé, ¿está bien? Mi mamá la encontró en casa de Asiye. Y cuando no encontró al dueño, me lo puse. Es todo. ¿Por casa te refieres al gallinero? Ahí viven las gallinas y los cerdos. ¿No? Susen, no seas grosera. No es necesario. No te pregunté a ti, Melissa. Harika, ¿has estado en el gallinero? ¿Qué dices? ¿Cuál gallinero? Tal vez has entrado al jardín o algo. No fue así, Susen. Si dije que no, es que no. Esto es increíble. ¿Realmente se quedaron en nuestra casa? Harika se burla porque es un gallinero. Nos quedamos solas con nuestras maletas y no supimos con quién irnos. Y tuvimos que hacerlo. ¿Qué? Ah, ah. ¿Qué están mirando? ¿Qué haría ahí? Dije que no fui yo. Yo me llevé la pulsera a mi casa. La encontré en el pasillo, la vi y la guardé. Ya sabemos quién es el ladrón. Pero no te preocupes. Es un familiar cercano. Tu primo. Ya basta. Ya fue suficiente. Ya se pasó. ¿Y si se pasa, qué te importa? ¿Hay algún problema? Sí lo hay. Ya basta, amigo. Ya basta. No es necesario. Ay, amigo. Mira a este sociópata. Está del lado de las chicas. Bravo, hermano. Ya basta, chicos. Estaré esperándote en el jardín, ¿está bien? Yo no voy a ir. Vamos a estudiar en la biblioteca. ¿Y ahora desde cuándo eres tan estudiosa? ¿Qué pasa? ¿Quieres entrar a las olimpiadas de química o cuál es su intención? Ven, acércate. ¿Qué? 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 Es muy difícil. Hay que memorizar muchas cosas, recordar todo. Mi mente siempre se va por otro lugar. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Ah? Es el auto de mi papá. Es un deportivo. Pensé que podría pasear un poco, pero ahora tengo que estudiar. Ya sabes cómo es tu hermana. ¿Y es deportivo? Deportivo. ¿Cuántos caballos? La caballería entera. Ah, entiendo. Corre mucho. Como el viento, amigo. Como el viento. ¿Y cómo a cuánto puede ir? A lo que quieras. ¿Está afuera? Sí, está afuera de la escuela. Aburrido y triste por no correr. No puede ser. Pobrecito. ¿Podrías darle una vuelta a la bestia? ¿Es en serio? Nosotros estaremos en la biblioteca. Puedes dar un paseo y regresar. Diviértete. Sister, me surgió algo urgente. Solo siéntate a estudiar. Yo regreso después. ¿De qué hablas, Ogul-chan? No entiendo. Voy a la biblioteca. Muchas gracias. ¿Cuál gracias? Voy a dar una vuelta y regreso. Estudien bien. ¿Por qué tiene tanta prisa? Solo va a dar un paseo en mi auto. ¿Le prestaste tu auto? Oye, ¿y por qué hiciste eso? Le di en su punto, Debbie. La cuestión es que quería pasar tiempo a solas contigo y puse el auto ahí. Ah, ah. Oye, Berg, dime una cosa. ¿Cuánto tiempo tienes en mente? ¿Prestaste tu auto por nada? El amor implica algunos sacrificios, ¿verdad, nena? Primero, ¿puedes parar con el amor? Y segundo, no lo hiciste para pasar tiempo conmigo, sino para estudiar química. Por eso sacrificaste tu auto, querido Berg. Espera, espera. ¿Me dijiste querido Berg? ¿Usaste una palabra cariñosa para hablarme? ¿No me lo perdí? ¿Escuché bien lo que dijiste? Si sigues hablando de eso, te voy a dar una patada que nunca vas a olvidar. Esta es mi chica ideal. Esa chica es toda una belleza. ¡UF! 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 ¡Gracias!